Nosotros también nos amamos, muchas gracias. Les voy a presentar una de mis canciones preferidas. Habla acerca de una relación un tanto enfermiza que tuve, que tuvo muchas idas y vueltas, muchas peleas. Pero bueno, la llevo en mi corazón a esa chica. Y como fue un tanto enfermiza, a veces hay que saber decir adiós. Enfermiza relación de verdad que llevamos. No sé cómo es que aguantamos. No sé cómo no cansamos. Se repite lo de ayer, antes de ayer y el mes pasado. Odio cómo nos tratamos. Ni siquiera nos miramos. No sé cómo no cansamos. No sé cómo no cansamos. Yo te quiero, pero te quiero, pero te quiero de los ojos. Por amor, porque te quiero y me despido y digo adiós. Despacito, en cabina. ¡No vas! ¡Esta! Lo va a cantar en fondo con nosotros, vamos. No miremos hacia atrás, enfrentemos lo que viene. La rutina nos humilló, ya no existe tú y yo. Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos. Preferí pelear contigo, aunque a veces sin motivo. No, hoy creo que es momento de decirle adiós a esto que nos hace tanto mal, a esto que nos hizo tanto bien. Yo te quiero, pero te juro que ninguno de los dos nos hace bien estar juntos por amor. ¿Por qué te quiero? Me despido y digo adiós. Yo te quiero, pero te juro que ninguno de los dos nos hace bien estar juntos por amor. Yo te quiero, pero te juro que ninguno de los dos nos hace bien estar juntos por amor. Porque te quiero, pero te juro que ninguno de los dos nos hace bien estar juntos por amor. Yo te quiero, pero te juro que ninguno de los dos nos hace bien estar juntos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. Yo te quiero, pero te quiero, pero te quiero. Yo 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 te quiero, pero te quiero. Gracias.